Señoras y señores, no puedo estar más emocionada porque está con nosotros. Me lo cumplió mi querido Prince Rod. Welcome, corazón de Melocatón. How many of these studios have been here? ¿Se ve bien esto aquí? ¿Verdad que sí? Me gusta. Pero cuéntame de esta gira, por favor, que traes tu alter ego a todo lo que da. Diga, 40 fechas. Acabo de hacer 5 shows. Este jueves me voy para el Forum en Los Ángeles. Tengo al Alfa de Special Guest, invitado, que soy muy fan de su música, dominicano también. Qué cool. Muchos invitados especiales, surprise, que vienen. Y la verdad que pasándola bien día a día, tomándolo día a día. Getting ready for my vacation at the end. Dándole todo lo que pueda para ya descansar un poco ya cuando termine. ¿Tienes un destino ya? No, no, en realidad. Ok, ok. Pero me gustaría tomar un poco de descanso. Just a casa, bro. Cuando termino una gira, me encanta estar en la casa y ni salir. Es lo que te iba a decir, es como la luz al final del túnel, ¿no? Exacto. Pero me falta mucho. Sí, apenas estás empezando. De hecho, tengo una tarea para la gente de Los Ángeles. Tonight they have to be loud en el concierto del jueves. No, tonight no, el jueves. El jueves, en el Forum. Porque Prince Royce dijo en Instagram que Washington was the loudest one yet. They were pretty loud. For real. They were pretty loud. No, les tenemos que ganar. Sí. Yo creo que sí, ahí vamos a estar nosotros saludando a la gente en jueves. Así que, we have to go. I'm going to go. Vamos. Y así que les vamos a decir a todos que griten mucho más para tu concierto. Vamos a gritar, yo también voy a gritar. We're going to get, uh, in the football games, because they're in the, the meter, what's it called? I don't know, the, the stream meter? There you go. There's somebody that knows. There's somebody that goes to the football games. I don't know to the football games either. Me neither. Tú no, pero bien que sabes. No, mentiras. Let's put it in your concerts and let's make it official. So there's actual, like, a standard to me. It must be an app for that, bro. Yeah. I'm sure que hay una aplicación. Pero seguro, debe de haber. We are fine. Y Los Ángeles va a ganar. Let's Google it. Let's go. Ah, mira, aquí está nuestra experta en redes. Que nos baje la aplicación de, de Los Gritos. No, pero no dejes de grabar luego. Luego, no ahorita. Y si no existe hay que crearlo nosotros. Ajá, exacto. Y cobramos una buena lana y nos vamos a todos los conciertos de Prince Royce. Los vamos siguiendo y que gane Los Ángeles. Que gane Los Ángeles, está bien. Corazón, ¿qué sigue para ti? Bueno, ya sé, toda la gira. Vacaciones. Mira, realmente no estoy planeando nada más solo esta gira. Ya después de la gira veremos. Tomarlo poco a poco, week at a time, día a día, mes a mes. ¿No eres el que de pronto tienes ya cinco años hecho? No, no. Fíjate que no. Ay, qué rico. Mejor. Puede ser, pero lo dudo. ¿Puede ser, pero lo dudo? O sea, ¿podría ser que algún día planearas tu vida de aquí a cinco años? No, no, no. No, creo que no. Es difícil. Como que a mí no me gusta confirmar. A veces me llaman para un evento y me dicen, no, en diez meses. A mí no me gusta confirmar cosas muy en advance. Porque hay veces que se aparece otra cosa y dices, man, perdí esa oportunidad porque confirmé esto. So I try not to confirm all that stuff ahead of time. Yo también. Me ha pasado muchas veces. A mí también. Yo odio confirmar así cuando me toca hacer planes a futuro. Ese me hace rarísimo. Pero te tengo que preguntar porque todo el mundo quiere más y más y más de Prince Royce. Más y más. ¿Qué sorpresas nos vas a tener en el escenario? Les tengo varios invitados que vienen. No puedo decir quién. O sea, aparte. Como dije. Va a haber mucha gente también invitada así sorpresas que nos van a... Va a haber dos o tres sorpresas invitados. Vamos a ver a El Alfa. Vamos a ver a Prince Royce sin camisa. Vamos a ver... Eso no. Si vieras que eso sí. Digo. Estar en dieta no prohíbe ver el menú. ¿Estamos de acuerdo? La verdad es que sí. No está nada mal. No está nada mal que te quites la camisa. Si gritan, te la quitas. Si se levantan la barra... El otro día subieron una foto. ¿Tú la subiste en Instagram? Puede ser. Sí. Breakfast in bed. It was breakfast in bed. Breakfast in bed. Fue mi esposa tomó la foto. Déjame te digo que gracias a tu... Y no fue posado. Fue for real candid. Pues gracias. Gracias a la persona que la sacó porque sí, sí, sí. Look at all the girls in the studio. Look at all the girls. No quería subirla originalmente. Y ella me estaba retando. Lo sube, lo sube, lo sube y la sube. ¿Es tu persona favorita ahorita? ¿Tiene persona favorita? Tu esposa. Sí, sí. ¿Cómo es maravillada? ¿Qué? ¿Cómo es maravillada? Oh, I thought you said house. I don't know what you said. How's maravillada? Answer whatever you heard. Igual, como siempre. No ha cambiado mucho. I think that's the way it's gotta be. ¿Cuántos años tienes de casado? Un año. ¿Y eres muy feliz? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, creo que sí. No, sí. No, but I feel like this is an awkward silence. ¿Por qué? Sí, verdad? Lo que pasa es que hay como 20 personas. Yes, and they're out to stay here. No te preocupes, al aire hay música. ¿Así están siempre así? Todos los días. It's like a fishbowl. No te estoy diciendo que eres el primer entrevistado corazón aquí. Yeah. En este estudio. Estamos estrenándolo contigo. Y nada, me da más gusto que sea contigo porque todo lo que he empezado contigo me ha dado buen augurio. Qué bueno, gracias. Igual a ti también. Me va a ir bien entonces ya. Muy bien. Ay, como si te hubiera ido muy mal. No, pero como siempre nos puede ir mejor siempre. En actuación, ¿te late o no? Actuación un poquito. He hecho varias cosas. Estoy esperando realmente la oportunidad adecuada, creo. Creo que como cantante, aunque uno quiera actuar como otra persona, por ser cantante que te conocen, depende en el rol también. No entiendes, como que, even though you're acting, I feel like people will still judge, like, oh, because you're actually like a singer. I feel like they judge you a little more, actually. Yeah, I think so. Maybe. No te estoy esperando como que for that right moment, that right role, that right movie or series, whatever. Y veremos. Un día si Dios quiere, vamos, veremos. ¿English o español? A mí, yo me desenvuelvo mejor en inglés. Yeah. It's okay, it's okay. Porque, like, I think in English. Mira, yo lo hago en español, y tú es la parte de inglés. Vamos. Y así hacemos una serie juntos, y ya. Yeah, there it is. Una serie en spanglish, yo todo en español, feliz de la vida, y tú en inglés. Vamos. Y el gorritas nos traduce cuando no se nos entienda. Yo puedo entrar a los dos, actually. I could go in and out of either one. Let's do it. Why not? Anything is possible, man. Corazón, ¿qué es lo que más te gusta de las giras? Porque es un trabajo difícil. De las giras me gusta... Silencio, ¿ves? That hard of a question? It's getting easy, bro. Es que no es fácil. Maybe, maybe... Por ejemplo, mira, la semana pasada tuve cinco shows. Back to back. So, realmente fui a todos los lugares, pero no vi nada. Vas como maleta. Canté maleta. Me voy, llegué, ya. Take a nap, fui al gym, me levanto, ya. Ya es como que voy a parar al venue de nuevo. Entonces, cuando sí tengo off days, que sí ya después de... Bueno, mira, esos son mis off days hoy. Sí, exacto. Hoy ayer... Cuando tienes off days, tienes que ir a promocionar, que te vas a presentar en dos días. Pero ya después de Los Ángeles, Oakland, tengo un show más y creo que tengo three days off. Oh. Pero depende también en dónde te dan el day off. Claro. Como que three days off in Vegas está más cool que three days off... No sé. En algún otro lado, déjalo abierto. En algún otro lado. Entonces, depende o la ciudad antes o la ciudad después, me quedo en one of those two. Either the one that I just finished or the one that I'm going to next. Which everyone's cooler. En esta ocasión, no hay tantas ciudades. Bueno, me llaman todas y ya. Sí, no, no, te gustan todas, pero no hay una ciudad a lo mejor. No, a veces hay small towns que no hay como que mucho, ¿me entiendes? Claro. Well, what about LA? You've been in LA for a couple of days. What do you like to do here? Oh, here... It depends. Like, um... I just like restaurants, honestly. I don't really go clubbing like that. I like restaurants. Uh, like, if we want to talk restaurants, like, I like, I like Tao, I like sugarfish, I like, um... Oh, sugarfish is good. I like sugarfish. Yeah. I wish they had that in Miami. Ah, te tengo que llevar a mi favorito de sushi. Mejor que sugarfish? Te tengo que llevar a mi favorito de sushi. Pero no, no tanto por el sushi, más por el sashimi, actually. Te tengo que llevar a mi favorito. She's a pro at that. She's a pro. Kiwami. Oh. She's a pro. Oh, my gosh. Bueno, primeramente, queremos colectar el billete a los sponsors. Mira, toda la gente que te vinieron a ver, ¿por qué no crees que siempre tenemos a tanta gente con nosotros? Te vinieron a ver, que es muy diferente. Woo, what's up? Fíjate que les vamos a decir a ellos que cooperen para irnos al Kiwami después. Vamos al Kiwami. I like hiking también. Es algo que no se puede hacer en Miami. Oh, yeah. You like hiking. Como el running in canyon. Cosas así. Esas son cosas que en Miami no se puede hacer. No. En New York no se puede hacer. ¿Qué más? ¿Qué más te gusta hacer en Los Ángeles? ¿Tienes que vas a hacer en los tacos? Ah, sí, ah, sí. Ok, so there's a tacos spot, a taco truck por Westwood. Ya empezaste muy bien. Those are the best. Yeah. UCLA. Pues es que aquí en Los Ángeles tenemos muchas cosas mexicanas. Te digo que nos falta un lugar dominicano donde se sienta como dominicana. Hace falta. Sí, eso es la diferencia entre Los Ángeles y Miami. Exacto. En Miami hay mucho, así, comida caribeña. Sí. Aquí en Los Ángeles no tanto. Sí, sí, sí. ¿Por qué tienes que venir a mi casa? Es el rollo. En mi casa hay comida caribeña. A fuerza. ¿Pero tu esposo cocina o tú cocinas? No, yo tuve que aprender. Ya. Yo tuve que aprender porque en Miami todo el mundo cocinaba todo lo caribeño. Yeah. Y aquí todo el mundo cocina todo lo mexicano. Sí. Entonces cuando llegué no podía hacer nada de lo que, bueno, sí podía hacerlo, pero pues era un platillo más. Y dije, no, yo tengo que sorprender con algo. Entonces aprendí a hacer toda la comida caribeña. Y ella aprendió. ¿Tengo qué? I have to. I have to. I have to. Hay que probar. Hay que ver un día. A ver si es verdad. Ah, mira, voy a tener que aprender a hacer algo dominicano. Un plato dominicano solo por ti. ¿Qué te gustaría que aprenda? El plato dominicano favorito para mí es el sancocho. El sancocho. Es como una, es como un soup. Sí, sancocho es la cosa más, es como nuestro puchero. ¿Puchero? Es como nuestro, no sé, ¿cuál es el puchero? No, no. Ay, hijo. Yo de sopa de fido para abajo. El consomé, pues, el consomé de pollo, así con verduritas y así. Ok, ok. Pero acá le ponen otras cosas. Le ponen yuca, le ponen otras cosas que sabe totalmente diferente. Sí, sí, sí. Y es deli. Así que fíjate que voy a aprender por ti, solo por ti. Se llama otra vez San... Sancocho. 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 Sancocho y tú te traes unas presidentes, no sé cómo, pero te las traes escondidas a dominicana. Yo cuando voy a República Dominicana me la traigo, me la traigo en el avión. No, por real, porque it's different, bro. The alcohol is different, bro. Yeah, yeah, yeah. It's completely different. I'm familiar with the concept. If you ever go to Mexico, las cocas allá saben bien diferentes a las americanas. Bueno, acá también luego las venden, ¿eh? Sí, sí, pero tiene que traer el label que fue importada, si no, no. Pero a veces, no sé, creo que le cambian algo, man. I don't know, when they import it. Yeah, suele suceder. Prince Rush, ¿qué te falta por hacer? Me falta por terminar esa gira. Espero que mucho, obviamente. Pero ¿qué sueño tienes que no has logrado? No sé, espero seguir... Yo solo quiero estar cantando. Yo solo quiero seguir... Divirtiendo a la gente. Just chillin', I wanna just keep going. There's gotta be a bucket list, though. No? Ay, ¿está muy joven para tener bucket list? No, no. Everybody has a bucket list. Bueno, nunca me he ganado un Grammy. Me encantaría ganarme un Grammy. Ahí está. He tenido dos nominaciones. ¿Nunca te has ganado un Grammy? No. So that's a bucket list. Musicalmente. ¿Qué les está pasando? No puede ser que Prince Rush no tenga un Grammy. Están esperando al perfect time. Exactly. Pero dos nominaciones. So un día. Quizás este año veremos. No sabemos. Uy, no, bueno, comprenderás que algo hay que hacer. Hay que hablar con toda la gente que vota. Yo tengo muchos amigos músicos. Hay que hablar con ellos. Campaña, campaña. Voy a hacer campaña, pero Prince Rush. Estamos haciendo aquí hoy. Exacto. For real. Oye, for real, no puedo creer que no tengas un Grammy. Eres de los grandes de la música. Bueno, yo hice unos bucket list diferentes ese año pasado. Me saqué mi scuba diving license de buzo. Oh, that's cool. Y me saqué mi skydiving solo license. Oh, my gosh. So brinco de un avión solo, bro. Wait, why would you want to repeat the experience? I did it once and I got on the floor and I was like, never again. Really? Tom Cruise vibe. Really? Mission Impossible. ¿Te encanta? ¿Te encanta lo en mi Instagram? Creo que he subido uno o dos. Damn. No, pero la adrenalina te encanta. Yo hasta tragué esa ayuda. Sí, mira. Yo me muero. Yo me muero. Yo no sé si realmente voy a seguir haciéndolo tanto. Creo que fue más como que I want to learn, have the experience, saber que puedo hacerlo y ya. Creo. I think that's the vibe. ¿Y scuba diving? Scouba diving me gusta. Lo tengo como, yo y como cinco primos. And that we go to Miami de vez en cuando. Mira, hiking. Scuba diving. Le gusta aventarse en el parachute. ¿Qué más, hijo? ¿Qué más? O sea, ¿te gustan los deportes extremos? ¿Se puede decir? No, creo que el scuba diving era el único deporte extremo. I don't think scuba diving es un... Bueno, es que ya a mí me metes abajo y me muero. A mí me metes debajo del mar. Es otro mundo. You should try it. You guys have seen Finding Nemo, right? Cuando pasa la escuela de pececitos, because the shark is coming and they're like, some of the way, some of the way. I was scuba diving once and that's what happened to me. I saw the school fish and then I was like, that's not a good sign. No, me salí. No, yo estaba una vez también snorkeleando. Dime, dime, dime. No, no, no. No, que sí me pasa que a veces estás ahí y como que you see like a shadow, but you're tripping. Está en tu mente. You're tripping. Sí, sí. Está en tu mente. It is in that sense, it is an adrenaline sport because you're always kind of like, and it's claustrophobic because you know you're underwater and anything could go wrong. Yo vi una... Ay, ¿cómo se llaman estas? Que te atacan horrible. Sí, sí, las mantarrayas. No, no, no. No, hombre. Eso está... No. Esto está peor que yo, ¿eh? Una mantarraya te ataca horrible. No, no te ataca horrible. Eso se atacan. Sí, sí. Sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Sí, sí. No se murió el cazador de cocodrilo. Exactamente. Él murió un... Murió con... Tal cual. Sí. No, me encontré otra. Ay, no me puedo acordar nunca. Te digo, este alemán que tengo conmigo últimamente, este Alzheimer, que me anda acorralando, es la edad, hijo ya. ¿Jellyfish? No, no. Me encontré una que te muerde y que cuando andan solas andan cazando. Ay. ¿Las de la sirenita? ¿Las culebras? No, una morena. Me hubiera muerto ahí. O sea, yo veo una cosa de esas allá abajo y me quedo muerta ahí mismo. Bueno, para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo. Te prometo que para la próxima entrevista, para la próxima entrevista, te lo digo. Soy de lo peor. Prince, no me queda más que agradecerte que hayas venido. A la orden siempre, gracias a ustedes. Que estés aquí, gracias como siempre por tu cariño, por tu amabilidad, por ser tan lindo. A la orden siempre. De verdad que eres lo máximo y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, este jueves, The Four, mi gente. No se lo pierdan, les tenemos sorpresas. Let's go. Ticketmaster, PrinceRoyce.com ¿A qué hora empieza toda la fiesta? Porque no sé a qué hora vaya a empezar todo el asunto. Yo empiezo la fiesta como a las 12 de la tarde y las puertas abren a las 6. A las 6, ah, bueno. Ya te imaginarás. O sea, que vamos a llegar a fiestas. Cuando llegue, voy a llegar ya. No, mentira. Give us a name. A special guest name. No. No, we can't. Just one. Me demandan, bro. No, me acuerdo. No, pero que... His whole team right now is like, no. ¿Does it freak you out? All these concerts getting canceled. Let's be honest. Creo que hay que tener precaución. Pero en lo personal para mí no es que yo no dejo que esas cosas como que change my life. Cada año realmente va a haber algo nuevo. Que bola, que algo. Creo que sí, hay que educarnos. I que make sure you educate yourself. Porque también hay muchas cosas que uno lee que ni es verdad. So, I think you educate y también older people that are maybe more at risk, cuidarse. Y uno cuidarse y ya, ¿sabes? No hay que tampoco volverse loco. Es cierto, es cierto. Sí, que ya se está volviendo mucha gente loca, por cierto, que se andan golpeando en las tiendas. Pobre si es muy mal. Buscando agua y buscando papel del baño. Sí, no hay que exagerar. Sí, no. Oye, pero lo que sí hay que exagerar es la emoción del jueves. ¿Del jueves? Del jueves. Eso sí hay que exagerarlo. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, mi gente. Los Ángeles de Forim. Love y'all. Keep it locked right here. Cali. Chau.